La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros anunció que amplía, al 15 de junio, la suspensión de atención personal a usuarios de servicios financieros y representantes de las instituciones financieras en las unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público de la Comisión. El nuevo acuerdo, que entra en vigor a partir del 1 de junio, establece que durante dicho periodo los usuarios de servicios financieros podrán iniciar trámites y dar seguimiento a los procedimientos que se llevan a cabo ante la CONDUCEF, así como solicitar asesoría por vía remota a través de los distintos medios que se señalan en el portal de internet